Y lo estamos viendo, compañeros, como hoy se ha montado eso que llaman el ejército islámico, montado por los Estados Unidos, por la CIA y por el servicio secreto del Mossad israelí, compañeros. No es posible montar un ejército de los compañeros de los ciudadanos si no tienen una respuesta de comunicaciones materiales y de momento para hacer la guerra que hoy es así. Hoy la guerra, compañeros, no es una guerra de una trincherita aquí, una trincherita allá, y parar desde aquí arriba, lanzar un cohete para allá. No, la guerra ya no es así, compañeros. La guerra hoy es una guerra de altísima tecnología que tiene que contar con satélites, que tiene que contar con un sistema de comunicaciones de radares, que tiene que contar con información aérea de fotografía de todo el territorio en control al enemigo y que tiene que tener la capacidad de comunicar a un puesto de mando que está aquí y a un puesto de mando que está a 2.000 kilómetros más allá. Eso es lo que está haciendo el llamado ejército islámico, que no lo puede hacer con cuatro árabes que de repente compran unas metralletas calamicos en el mercado negro. Eso no se hace así, compañeros. Lo que estamos viendo realmente es un montaje del imperialismo en esa parte de África donde quieren controlar todos los recursos energéticos fundamentales que pasan o que existen en la zona y para eso han montado una guerra de destrucción y de sangre y sufrimiento para todos esos países que va desde Mali, Libia y llega a Siria y arrasa a Irán, a Irán y a Irán. Y con eso es el único objetivo, compañeros, de crear una correlación de fuerzas favorable a la potencia imperialista en toda esa área estratégica del planeta. Eso es lo que estamos viendo, compañeros. No es un fanatismo islámico. Se utiliza y se mete y se manipulan las creencias religiosas, decía el español. No es un fanatismo islámico que de repente la foto de Bin Laden en las montañas de Afganistán con un calantico es el gran peligro que amenaza la paz mundial, compañeros. Eso no es así. Eso es una mentira. Eso es un cuento del imperialismo para tratar de engañar a todo el mundo que no se entienda realmente cuál es la inmensa guerra que se está desarrollando.